¿Qué es la fotografía? Un globo sonda a ver quién lo recoge, simplemente. Lo primero que hay que ver en una obra es cuándo se hizo, porque es como la digestión que empieza en la boca y una obra empieza en su construcción. Y cuando se cometen errores en una construcción, luego vienen todas esas fotografías. Pero primero es la construcción. ¿Ustedes se preocuparon de vigilar las obras? Cuando en una calzada se echa una zahorra, si no se compacta bien, luego va a tener un problema el hormigón que eches encima. Y si ese hormigón tiene un problema, va a subir al asfalto. Y cuando se hace una llaga en un asfalto por los vehículos, pasan vehículos pesados, eso lo va deteriorando cada vez más. Entonces esto no empieza en estos tres años que usted dice. Esto empieza hace muchos años. Ustedes no se preocuparon de hacerlo. Y de aquellos barros, estos lodos. En las aceras, pues un tanto de lo mismo. Un tanto de lo mismo. Con un proceso inverso. Porque el hormigón va debajo. Encima, si tú dejas una capa muy alta y usted rellena, como se han rellenado aquí las aceras, de arena de miga, en cuanto las toca el agua, tienen un 35% de merma. Lo que quiere decirse que las baldosas se quedan totalmente sueltas encima. Porque solo se echa un polvo de cemento encima de esa arena. Si usted tiene un grueso muy fuerte, muy grande, esas baldosas van a durar cuatro días. En cuanto pasen dos bicicletas y dos carritos de la compra, esas baldosas se van a soltar. El siguiente paso se van a romper. Y entonces hay que hacerlo el primer año. Cuando se ven las llagas, rellenarlas, el proceso que quiera que sea. Pero eso hace diez años. Eso no es de este año ni el anterior. En las baldosas yo he visto en las aceras lo deteriorado que son las lechadas. En cuanto dejas una llaga sin hacer, por ahí entra el agua. Hay en sitios que hay suerte. Yo he corrido todo el barrio de Simancas, calle por calle, y he visto como algunos vecinos incluso han ayudado a tapar esas llagas para que no entre el agua, para que no se les suelten. Entonces, es muy importante esa lechada porque cada llaga que te dejes es una vía de agua. Y el agua ya sabemos lo tradicional que es, en todas las ocasiones. Entonces, el problema no es de hoy, sino de una supervisión que no se ha hecho. Y es que ustedes se lo han pasado por el canal de Isabel II. Bueno, perdón, que eso no se puede nombrar, eso es... Quiero decir, se lo han pasado por el arco del triunfo. Entonces, ahora estamos pagando todas estas consecuencias. Y les voy a dar algún dato para que vean ustedes que sí se están haciendo cosas. No que miramos de lado o miramos para otro lado. No, no, estamos todos de acuerdo en que hay deterioro en todos los barrios pobres de Madrid. Creo que estamos de acuerdo en general, en todos los barrios. Pero vienen de antes. Vienen de la digestión cuando empiezan la boca. No se les olvide. En este año se han hecho, según tengo aquí, se han realizado 152 reparaciones de pavimentos. Tanto en Calzadas como en Naceras, del barrio de Canillejas, el que ustedes están denunciando hoy. Luego, existen varias previsiones de ejecución de obra, este año 2018, en el ámbito del barrio de Canillejas, entre las que se encuentran el asfaltado de la calle Etruria, la calle Torre Arias y la calle Valderrobles, entre Discóvolo y Néctar. Y esta Junta tiene su preocupación. Ahora, tendrá que cumplir los plazos y, bueno, cada uno, cada palo que aguante su vela. Quien tenga la responsabilidad, que haga examen de conciencia, que haga restricción y que se haga autocrítica. A ver si somos capaces. Muchas gracias, Carla. Hacer acusaciones así, pues no se debe. Yo en ningún momento, en ningún momento, he quitado responsabilidad a esta Junta de lo que tiene que hacer. He dicho que queremos hacer cosas, que, bueno, que todo eso es verdad, que está todo deteriorado. Todos los barrios, lo he dicho. Ahora bien, también digo, también he dicho que cada uno aguante sus responsabilidades, que hay que hacer autocrítica. Ahora, ¿alguien ha hecho autocrítica? Solo nosotros. Solo nosotros. Que tenemos que hacer cosas, que sabemos que está esto así, pero yo no he ido a nadie a hacer autocrítica. Y no, que hay que olvidar, hay que olvidar todo lo anterior porque lo importante es ahora, claro, porque lo importante, ya que no se ha arreglado antes, pues vamos a intentar arreglarlo ahora. Naturalmente, y esa es nuestra inquietud. Ahora, ¿que no vamos al ritmo que algunos queréis? Pues a lo mejor, a lo mejor, no digo que no. Bueno, pues vamos a discutirlo y vamos a verlo. Pero no nos quitamos de nuestra responsabilidad. Algunos de vosotros sí. Yo no os he oído en ningún momento criticar que esto viene de largo. Nunca. Ni los globos sondas, ni nada de eso. No os los he oído a vosotros hacer eso. Entonces, bueno, cada uno con su política. Vosotros veréis lo que hacéis. Gracias.